hola gente muy buenas a todos le indicariam de este lado para seguir con mexica mixto me faltaba el mío estuve farmeando un poco vemos que puse otro chest acá también para seguir juntando cositas me quedé sin botellitas así que por eso está la producción vacía así nos da botellitas la ratona de griselda se guarda las botellitas hasta que no le traigo cosas no me entrega ninguna griselda así no funciona el negocio a ver si tengo alguna otra vamos a agarrar las botellitas de afuera bueno ahí toqué tiempo que no se escuchó la música en el capítulo anterior hasta que mi voz haya sido de compañía suficiente este me parece que tiene una misión oh hello there no no tiene misión bueno fui a la playa a farmear la playa está acá para juntar arena y eso que necesito y me estaba yendo al pp porque acá lo que tengo que ir a agarrar botellas pero bueno ya tengo todo lo que necesito para poder hacer el crasher que lo vamos a poner acá y después vemos qué más necesito bien ahora para el crasher se usan dos los materiales a ver qué decía acá yo me pedía meto arena crasheo sale arena método digo sandstone crasheo y sale arena y después se mete al furnais y hace vidrio ok entonces si yo si yo construyo otro de estos otro de estos no otro de estos no otro de estos acá y meto esto es arena sola pero si meto esto me va a escupir arena y si acá meto arena necesito más necesito más charcoal carboncito vamos a tener que usar madera porque no tengo ramitas y esto qué le pasa vale tengo que dar play qué boba mandale play ok ah esto no está bien ahí me tira el último y ya el próximo debería ser vidrio bueno ahí está vidrio y ahí y cuánto necesitamos para hacer el extractor 30 mamita 35 ingots 30 stone bien pero verán ahí cuando mostré el mapa perdón por la tos que hay un puente roto para el puente roto me pedía 250 de piedra y no me acuerdo qué más clay pero cuánto de clay me están soplando acá que se acuerdan igual no tengo clay tengo que ir a buscarla porque la usé toda para ah no acá tengo bueno probemos con lo que tengo a ver qué onda no fui a buscar las botellas todavía tengo que ir a buscar las botellas así sigue la producción esta de plata venimos bien el gran problema son las botellas pero eso debería solucionarse en un rato en un rato bien ahí dejamos las botellitas puestas y vamos para allá primero agatamos esto vamos 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 todos a farmear están creciendo los angulis bueno no sé qué onda los árboles si vuelven a salir ahí donde está el tacón o queda el tacón forever and ever bien bien acá stonebridge 250 de piedra pucha bueno pero tenemos acá la cosa esta o sea tengo un montón de piedra allá y tengo que palmar piedra que embole dale 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 ¿Cuántos tenemos? Ya estamos Ya le estamos No quiero juntar de más porque realmente tengo un montón Después igual eventualmente Seguro voy a tener que juntar más Estamos Tenemos puente Zully Tendríamos que hacer La otra misión Que era los potions Las potions de ¿Cómo se llama? De veneno Que Estuve viendo Ahí en la mesa de Grigri Y las cosas que te dan veneno Están en el bosque Así que Vamos al bosque A juntar cosas que me den veneno Estoy tomando el camino más largo Aparentemente porque Porque no Porque why not Necesito que este juego Tenga un GPS 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 Bien A ver Las cositas verdes Estas Te dan la plantita Esa Que es venenosa Y estos también No Ahí En este caso Juntamos madera Que no me viene mal Porque estuve gastando Bastante Así podemos hacer Las 25 pociones Esas Que me tira el chaboncito Que está acá Durmiendo Vamos a tirar este acá No Que boba Me equivoqué Herramienta Bueno Se huyó eso Así está bueno Juntar Así vale la pena Ser un farmero Bueno A ver si esta vez No la cago No tengo más lugar En el inventario Bueno Volvemos Lo que pasa es que No puedo abrir el inventario Porque sale como 20.000 O sea Es una guasada Lo que sale Amplio el inventario Realmente una guasada Ya me mataron una vez Dos No querida Dos No Ya son casi las 6 de la tarde Hora jueguito A ver si ya podemos Construir el extractor Come on Come on Ah Mirá Acá tenemos otro Me faltan Los 250 stones No sé dónde estoy Básicamente No sé dónde me fui Estoy en mi base ¿Esa es mi casa? Ah Mirá Es mi casa No me había dado cuenta Que hay un puente Al lado de mi casa ¿Cuac? Bien A ver Esto lo voy a achicar Madera Madera Acá Vamos a poner Esto 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 Habría que analizarlo ¿No? Research Incrementa El tiempo De reducción Del cooldown Bueno ¿Qué tenemos acá? Ponen nerviosa Que no hay un botón De ordenado rápido Es necesario Gente Es muy necesario Para La psicosis De cada uno Acá Esto Tengo para poner Me quedan 8 Ahí Que esté todo Junquito Ah Tenía las arañas También Piedra Esto Metemos acá Esto Metemos acá Este Debo poner acá También Ahí Ahí tenemos Más Uy Bueno A ver Deberíamos Poder hacer Entonces El extractor Me dice Que me falta Stone E ingot Ingo Y Stone Fácilmente Solucionable Bien Y ahora Tenemos que construir Uno de Botellas Que me falta Madera Bien Ahí estamos Y Conectar Con el Pipe Destiladero ¿Cuál era el pipe? Pero ¿Cuál era el pipe? ¿Cuál era el pipe? No me deja Ah Metía que aparecer El punto verde Ahí está No me acordaba Bien Y ahora hablamos Con Pokémon Hola Pokémon Eso debería Serlo Ahora Que eso Te está reteniendo O sea Que ahora Ya eso No te retiene Sino El juntar Materiales Eso es todo Lo que puedo hacer Por ahora Considéralo Como la finalización De tu periodo De demostración Goblin Ahora Estás libre Para hacer lo que Quieres Bueno Podríamos hacer Entonces Otro de estos Acá Para Ahí ¿Por qué no? Ah Porque no tengo madera Que viva Que viva Más madera Vamos a necesitar Madera En cantidades Industriales Ahí Y ahora Acá Podemos hacer La de Veneno ¿Dónde estaban? Las plantitas Acá Lo único Que no tengo Para hacer Botellas Ahí Pero me faltan Botellas Y por el día De hoy No voy a Tener Botellas Así que Me conviene A dormir A dormir A ver Cuánta Platita Hicimos Hoy ¿Qué pasó? Ay Me asusté Por un minuto Casi Me da un infarto Bien 50720 Tampoco fue mucho Pero me parece Que es más Porque no tenemos Botellas Que porque no Nos vengan a comprar ¿Y esta qué le pasó? Próximo día Me dijo Hacé lo que quiera Pero ya tiene Otra misión Así no se puede Soltá la botella Amiga Vamos a buscar Las otras Bien Y acá Las vamos a Dividir Porque No Primero voy a ir a esta Porque estas Nope Plit 25 Ok Estas Las metemos acá Para hacer La misión Del chaboncito Del bosque Y estas acá Esto Te lo pongo Para vender acá Y a esto Le tengo que mandar Play ¿No? Mándale Play No más Ahí va Bien Google Google ¿Qué querés? Hey jefe Lovely chatty work With the Courier human In the woods And so on Now that We have Strong Healthy Brut Who can Hold Junk Around For us All we need Is a convenient Way to order Hand over And zip Set junk Como que el chabón Con el que estamos Hablando en el bosque Nos puede juntar Porquerías Y lo único que falta Es organizar Cuando las trae Y todo eso Running all the way Out to the woods To order And pick up Goods Will be terrified Inefficiently Ir hasta el bosque A hacer pedidos Y traerlos Y después ir a buscarlos Al bosque Va a ser muy ineficiente Puedo proponer Otra idea excepcional Podría transformar Ese lugar De leña De Ese fireplace O sea La hoguera Mosquito No Se me escapó En un Como en un Ascensor de carga De esa manera Nuestro nuevo amigo Podría Dejar las cosas ahí Todas las mañanas Y después Y levantar Las cosas Vamos a necesitar Algunos recursos Por supuesto Ok Necesitamos Hacer El cargo lift Que me pide 50 50 Y 50 De fibra Eh Potitas Acá volvemos a meter Tenemos Tres De Poison Voy a meter Acá Las de vida Me voy a vaciar Con la piña No puedo hacer Carbón No, no Ah Jodeme que funciona Mira Con la piña Podés hacer carbón No Ash Ceniza No 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 Me emocione Por un momento Al pedo Pero bueno Esto lo voy a tirar acá Esto lo tiro acá Esto lo tiro acá No está muy ordenado El inventario La verdad Verdadera Pero bueno Si es lo que se puede Yo no tenía más Fibra ¿Cómo conseguimos fibra? ¿Con la qué? La ramita y el Crayer Y Ah Con el Crayer También Podíamos Abrir Las Geodas ¿No? Los Los Fósiles También Esto Acá Ya que el Crayer En este Momento Se está Tomando Una Así está Vamos a ponerle A esta muchacha Más cosas Para vender Bueno Necesitaríamos Juntar Mucha madera Más cositas Para hacer Pociones Porque Me queda Poco Esto Podemos Usar Estos Que también Sirven Para hacer Pociones Y estos Ahí está Pero no tengo Nada más Ah Estos Que algo hacían ¿No? También ¿Me entra? No Voy a esperar Un toque Que se terminen Hacer Las Poison Ay Mirá Me dio Un rubí Y Material Piedra Mirá que bien Las queudas Mirá que bien Esto lo vamos a guardar Esto lo metemos Acá Bien Esto lo ponemos A vender Y vamos a Y vamos a entregarle A nuestro Señor Del bosque Ah Mirá Como está bien Descansado Aumenta la velocidad Toma Mate Oso Casi nos metemos En territorio De abejorros Bueno Necesito Un Frandosa Arboleda Para meterle Caña A la madera ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos En el bosque Hay Había grupos De árboles No Si Los que tenían La fruta Esa La Go Go La Go Go Amarilla Oh Goods Ay 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 Hola Amigacho Ah Mirá Me da 50 Botellas Toma Apreciation O sea Como que Lo aprecio Mueve la cabeza Pero no problema Mal mordisco Serpiente Veneno No bueno No bueno Antiveno Un potion Van a derrumperme La paciencia Amigo Para mí O querés dormir La siesta Y vení metiendo Escusa Tras excusa De que Ay Me pasa esto Ay Me pasa lo otro Porque querés dormir Los hice Pupa Todos los Arbolitos Acá hay Algunos Eh ¿Por qué No me rompió Ese Maleta Ah Me ralentiza Esta porquería Eso era lo que hacía Dale Rompete Y esto ¿Y esto Qué onda De colación Nomás Está lindo el bojecito Ahí tenemos otro puente Roto El comer danonino Amigo Que estás lento ¿Este qué me pide? Vos no me dejas No Por ahí me aparece No me deja ¿Será porque Tengo que restaurar Otros puentes Antes? Muy weird ¿Cuánto me da la de madera Este árbol Ahí que me desaparece Y es gigante Acá no hay nada Bueno Vamos a ir a juntar Madera al otro lado Parece Que se me acabó La fiesta Acá Estos son chiquitos Y la zona Que tenemos Para farmear Arbolitos Es esta Con las abejas Pucha Abejas Caca Uy Yo encima Que me trago Con Todo No te good idea Dale Tírate el bus Como vamos De inventario Bien Podría Farmear Algunos Zonguitos Entonces También Acá Ok Acá Bueno, venimos ya Zafando de las abejas como unos champions Igual creo que ya es horita de ir volviendo ¡Multo bene! Bien, bastante madera Y le pifío la herramienta ¡Qué viva que soy! Muy bien, volvimos ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ya no tenemos espacio Esto lo vamos a meter ahí Y ya no tenemos Vidrio ¿Cómo se llama esto? Me faltan 50 de stone Y 50 de fiber Que dijimos que la fiber se hacía Acá Con las ramitas Y nada más Ay, cómo sale esa fiber linda Uy, mirá todo lo que me tiró Vamos a dejar haciéndose la fiber Y nos vamos a ir a Dormir Acá te dice que desarmar Las estaciones de trabajo Te devuelve todos los recursos Pero no las monedas Muy bien Juntamos mil La ladra y Griselda Se quedan con el 25% Ok, ya deberíamos tener toda la fibra Si mi personaje se quiere mover Eso tiene una pinta Rarísima Y me falta la piedra Voy a poner esto acá Muy bien ¡Boogle, boogle! Vamos a construir esto Perfecto ¡Boogle, boogle! Remarkable A la hora que ya está todo armado Le tenemos que avisar a la mula humana Del plan Ok, le tenemos que avisar a Odi Mientras tanto Vamos a hablar con esta señora Algunas pociones de salud para Odi Todo con Odi es Necesito Botellitas No tengo nada para vender Porque no tengo botellas Tenemos una crisis de botellas Acá te meto 50 Acá te meto 25 Muy bueno, es lo que hay La fibra Acá tenemos Todavía tenemos Le puedo meter estos Gusanos, ninguno Acá te tiro Ahí va Este también Acá que tenemos Acá Pueden se meter este Y este No me entran las cosas Esto tenía un Acá Ah, porque yo las arañas ¿Dónde puse las arañas? No las había tirado Para hacer cosas de veneno Sí, bueno Vamos a... Acá Y ahora vamos a juntar esto Y le vamos a dar a Grigri Para que venda algo Ahí estamos Le tenemos que ir a avisar a Odi Necesitamos Pociones Anti-veneno Y llevarle 25 Pociones de salud A Odi ¿Cuáles serán ¿Cuáles serán las Pociones anti-veneno? ¿Serán las Blancas? A ver No, esto es No, este no Eh Estas son Las de mana Ah, esto con esto También hago de mana Estas son las de vida Las de muerte Son las de veneno Y las de alma ¿Serán estas Las anti-veneno? Esto de que este juego No tenga instructivo Me pone nervioso Vamos a necesitar Más vidrio ¿No? Esto está andando mal Por algún motivo Ah, pero le clavé La sand Ahí Va a agarrar Otro cacho De sand Seguro Ya está Ahora sí Debería arrancar bien No sé para qué Me sirve La La Realmente Tenemos esto Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno gente Lo vamos a dejar hasta acá Porque además Hay que dejar que el tiempo Pase Para que se hagan Las pociones Y tengo que averiguar Cómo hacer la poción Anti-venom Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle like Suscríbanse Acuérdense De seguirme en Instagram Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Para muchas más potitas Bye 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 bye